Estamos en la búsqueda de esta joven madre, Odalis Baquiata, allí en Los Yungas, donde se han unido fuerzas militares y policiales para tratar de encontrarla. Se han desplazado patrullas de rescate. Vamos a avanzar hacia el sector de Chuspipata. En realidad está toda la policía, ¿no? Están en diferentes unidades, están trabajando por diferentes tiempos y en diferentes áreas. Este es el equipo del grupo de búsqueda y rescate de voluntarios SAR y Yimani, dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana, que ha llegado hasta el sector de Chuspipata con todo el equipamiento. Primero se hace un monitoreo aéreo con los drones del ejército, quienes dan indicios llamativos que se puedan tener en estos acantilados. y posteriormente el grupo de voluntarios es el que hace el descenso con todo su equipamiento, conocimiento y expertiz para así descartar cualquier situación llamativa que se pueda tener en estos accidentados terrenos. Hemos establecido este punto para verificar, inicialmente con un reconocimiento aéreo, con los drones. Se han establecido unos lugares donde posiblemente esté la persona desaparecida. En coordinación con la unidad de drones del ejército, estamos realizando la búsqueda en los lugares donde se sospecha o donde se ve alguna bolsa, algún paquete, algo similar, algo que pueda parecer, pueda tener similitud con el cuerpo de la persona. El terreno es bastante extenso y la vegetación no favorece la visualización. Se han logrado detectar unas bolsas, ¿qué había en ellas? Solamente había basura, nada más había una calamina y estaban enganchadas en bolsas, unas cuatro bolsas negras llenas de basura. He revisado todo lo que había ahí y no había nada, absolutamente nada más que basura, nada más. No estamos escatimando esfuerzos, pero justamente el clima no está colaborando mucho. Pero de igual manera estamos en la tarea para seguir buscando a lo que a todos nos acongoja en este momento. El trabajo de los bomberos es incansable también y bueno, pues con la ayuda también de las Fuerzas Armadas y también lo que pedimos también es la ayuda de los comunarios, ¿no? Que a ratos se acerquen y nos dan también alguna información o algo que nos pueda ayudar, ¿no? Vamos a revisar a ver algunos detalles ya en resumen para que usted sepa qué es lo que se está haciendo en este tiempo para tratar de encontrar a Odales. A ver, las Fuerzas Armadas cubren el tramo Camino de la Muerte, Ruta Antigua a Coroico y el sector de Chuspipata. Bien, por su lado la policía y los bomberos están cubriendo el tramo de Cotapata-Santa Bárbara hasta Yolosita. Están peinando este lugar. A partir de este jueves el helicóptero militar de las Fuerzas Armadas realiza el rastrillaje del área Yolosita-Caranave. Bien. ¿Qué más pasa? Seguimos hablando de la participación.